En línea directa con Udí, su cita diaria con la salud. Desde este momento, descubre los mejores aliados de su salud, los productos naturales, y la forma más completa de alimentarse. Consejos prácticos, fórmulas, soluciones, todo bajo la dirección de la doctora Udí Esquivel Arevalo. En el programa número uno de la radio en Colombia, en línea directa con Udí. En una presentación de Productos J.E., productos con calidad de vida. En línea directa con Udí, su cita diaria con la salud. Bueno señoras y señores, abrazo grande y muy especial a todos ustedes que a esta hora se reúnen en torno a esta radio maravillosa para escuchar el programa de mi doctora Linda, el programa de la doctora Udí, que ya lleva 41 años en la radio. En la radio, si Dios quiere, y la madre divina, el 19 de octubre. De octubre, exactamente mi doctora Linda, abrazo grande, ¿cómo vamos? Muy bien Juan Carlos, ¿cómo ha estado? Un poquito preocupado, no mentiras. Bien, 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 bien de defensas, andamos muy bien y todo, pero es que hoy vamos a hablar de prevención de las enfermedades del sistema respiratorio porque por estos días llueve torrencialmente. Y hay un frío fuertísimo. ¡Fuertísimo! Sí, terrible. Sí Juan Carlos, hablemos de eso, me parece un tema interesante, importante, de verdad, porque es mucha la gente que se afecta. Bastante, gripe, resfriados, catarros, bronquitis, bronconeumonía, asma, sí señor, tiene la razón Don Jimmy. Hoy vamos a hacer medicina preventiva para que si le tosen en el Transmilenio, en la calle, en el supermercado, en donde sea, pues hombre, esté bien de defensas y usted no tenga que sufrir esa gripe tan molesta que lo va a llevar a la cama. Aquí le vamos a contar cómo después de esta pausa, pero mientras tanto lo invito para que marque el 2-49-5406, el 5-48-83-39. Estamos en la calle 63D, número 2225-2221, sector del 7 de agosto. Pausita, ya regresamos. Estas son las direcciones de la salud en Cundinamarca. Estas son las direcciones de la salud. En Tolima, Fabiola Esquivel, Villa Lorena, Manzana A, Casa Cuadro, El Espinal. Dirección de la salud en El Huila, Vilma Esquivel, calle Sexta, número 356, en Neiva. Las direcciones de la salud en el centro de Colombia. Arcillas Huésar. Producto Natural Huésar. ¿Arcillas Huésar? Arcillas Huésar. Por su contenido natural, es rico en silicio, óxido de silicio y aluminio, magnesio, hierro, potasio, titanio, sodio y calcio. Ayuda a tratar fiebres, quemaduras, gastritis, úlceras y previene el acné. Adquiérenle en todas sus presentaciones, jabón, mascarilla y polvo. Arcillas Huésar. Solicítalo ya al 249-5406. Cuando pasamos de los 40 nos preguntamos, ¿Cómo cuidarme a diario? ¿Cómo cuidar mi salud? ¿Cómo estar bien? ¿Cómo aprender más? ¿Cómo alimentarme bien? Desde 1983 te estamos respondiendo a esas preguntas. Somos Laboratorio Huésar. Productos naturales con calidad de vida. Contáctanos. 249-5406 y 548-8339. Este es el WhatsApp. En línea directa con Judí. Comunícate ahora mismo. 307-445-1844. La salud en tus manos. Bueno, regresamos mi doctora Linda. 2-49-5406. 5-48-83-39. Estamos en la calle 63D, 2225-2221, sector de 7 de agosto. En el sur estamos en Kennedy, en la avenida Primero de Mayo. 41G, 55 Sur, diagonal a compensar. Y en el norte, en el otro extremo de la ciudad, estamos en Chía, en el restaurante Luna Creciente. Y pueden marcar el 8613-223. Exacto. 8613-223. Apréndanselo, es facilísimo. Bueno, mi doctora Linda, por estos días que llueve torrencialmente en el país, que ya pasamos el verano, pues nadie quiere llegar a la gripe, al catarro, al resfriado. Porque, hay que decirlo, la verdad es jarta. Uno estar apestado, eso no es bueno. No, para nada. Exacto. Para nada. Bueno, una de las cosas que nosotros tenemos que saber, que todas estas bajas temperaturas que estamos sufriendo aquí en Bogotá, porque son unas temperaturas bajísimas. También estos cambios de clima bruscos, porque está calentando el sol y de un momento a otro se opaca y comienza la lluvia fuertísima. La contaminación ambiental, porque tantos carros. Estamos en alerta amarilla, estamos ahora. Exacto, esa contaminación ambiental que de verdad está contribuyendo directamente a la aparición de enfermedades como bronquitis, laringitis, gripes, resfriados, tos, otitis. Bueno, todas esas infecciones que se van y virus que se van dando, todo por las, por cambios, bajas de temperatura, por todo lo que estamos diciendo. No dejan de ser enfermedades que afecten directamente al sistema respiratorio, ¿no? Exacto. Y por ende, a otro hermanito que hay ahí, que es el sistema inmunológico. Sí, el sistema inmunológico se baja tremendamente, porque también cuando se vuelve opaco, todo, uno se deprime. Claro. Y también el sistema inmunológico se baja fuertemente. Muy bien, hay algo que es muy importante que nos ha enseñado mi doctora Linda, y es lo primero. No solamente ella nos lo ha enseñado, sino todos los profesionales, todos los profesionales de la salud nos lo han enseñado mi doctora Linda. Y es que el primer paso para prevenir es la correcta hidratación. Si nosotros estamos hidratados, si estamos hidratados, mi doctora Linda, entonces tenemos una particularidad que es básicamente, estando bien hidratados, nosotros responde, el cuerpo responde mejor, hay que decirlo. Responde como tiene que ser. Entonces, tomar agua, por ejemplo, de la fórmula 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos ayuda muchísimo para el sistema circulatorio. Nos da a nosotros, nos eleva las defensas, porque tienen diferentes clases de plantas que son maravillosas para poder nosotros limpiar todo lo que es el sistema digestivo, sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Correcto. Ahora, también si nosotros le acompañamos con el Bronquijota E, que es 1A, para nosotros poder entrar a limpiar todo lo que son alveolos pulmonares, para limpiar todo, ayudar a la sangre, ayudar a los riñones. Entonces, nosotros vamos a nivelarnos, lo complementamos con la vitamina C, que es una vitamina C orgánica, natural, que se asimila rápidamente. Lo acompañamos con el fermento de guayaba, con el fermento de piña, estamos haciendo una tarea magnífica. Ahora le damos nosotros el suplemento del Vita J.E. en la mañana, el Nutri J.E. en la noche. Y de verdad, que estamos previniendo cantidad de enfermedades y estamos fortaleciendo al cuerpo para que resista todas estas cosas que nos da la naturaleza. Claro, estas inclemencias. Mi doctora Linda habla de un capítulo que es importante. Hoy en día el término se ha cambiado y se llama alimentación balanceada. Que no es otra cosa que apoyar básicamente con complementos multivitamínicos lo que aprendimos nosotros en los 70 y en los 80. Que es que esos complementos que son ricos en D, en vitamina C, en D, en zinc, en omega 3, en omega 6 y minerales ayudan a crear defensas en nuestro organismo. Por eso es que aquí le recomendamos varias cositas. La primera, que cuando salga de su casa mañana, muy temprano, el Vita J.E. debe ser parte de su plan de alimentación para que tenga una barrera de protección. En el día debe consumir el Calfos. ¿Para qué? Para que el Calfos ayude a la correcta asimilación de los alimentos y de los elementos que van en los mismos. Y por la noche, después de que usted le ha tocado chupar el sol, el smog, la contaminación, las personas que... El frío. Todo eso, usted llega a su casa y ¿qué es lo primero que hace? Se prepara un Nutri J.E. Bien calientico. Claro. Puede ser con leche de almendra, puede ser con agüita de cereales, o puede ser, bueno, con lo que se quiera, una coladita, una cebada. Es maravillosa y una de las cosas que yo creo que todos tenemos ese error y lo cometemos, esa costumbre y cometemos ese error de que llegamos, nos bajamos, si es del carro o de lo que sea, llegamos a la casa y nos vamos quitando el abrigo así, así de sencillo. Esa es la cuota inicial, ese choque térmico es la cuota inicial para que se deprima el sistema inmunológico y uno sea más proclive ahí mismo de recibir cualquier infección que esté en el medio ambiente. Exacto, es de tener cuidado con esa parte, también no es ponerse en la mañana que la gente sale de la alcoba caliente, ya se ha bañado con agua caliente, está bien calientico la temperatura mientras se viste y todo, no se abriga y va saliendo así y nomás se pone el frío de la mañana. Eso también no es positivo, eso no es positivo. Ahora, una de las cosas que también nosotras las mujeres nos bañamos y muchas veces como no hay tiempo para peinarse ni secarse el cabello ni nada, se seca con una toalla así ligerito y luego se coge el cabello y se va con el cabello mojado, recogido. Y ahí hay un calor reconcentrado. Ahora sumémosle otra cosa, mi doctora linda, ustedes las señoras en el capítulo de la estética y la vanidad está muy bien, pero ustedes llegan y salen del baño y por ahorrar el tiempo, por simplificarlo, cogen el secador y lo ponen bien caliente. Ese choque térmico máximo es si salimos a la calle 6, 6.30 de la mañana, 5.30, después de haber chupado todo ese calor del secador, hay un contraste de choque térmico que inmediatamente hace que se deprima el sistema de defensas. Exacto. Y si no está bien porque no hemos consumido vitamina C de fermento de guayaba, fresa, mora y uva para... Si no tenemos una alimentación balanceada, el problema se da de inmediato. De inmediato. De inmediato. Exacto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Apoyarnos nosotros con los suplementos alimenticios, por ejemplo, como el VitaJ en la mañana, porque ahí vamos a encontrar vitamina C, vitamina D, el omega 3, omega 6 y otros elementos. Entonces, es muy importante que nosotros consumamos VitaJ en la mañana y NutriJ en la noche, porque también vamos a encontrar otros minerales que nos van a ayudar a la defensa del organismo. Exactamente. Hay algo que es muy importante y es que hay que lavarse las manos con jabón. Esto es importante. Si usted saludó a alguien que tenía la gripe, el catarro, la tos o el resfriado, o si usted le dio la mano, o si usted llegó del Transmilenio, o si usted llegó del centro comercial o de la tienda de la esquina, lo primero que debe hacer usted es lavarse las manos. Cuando usted se lava las manos, está haciendo que en ese proceso de limpieza de asepsia se eliminen todos esos gérmenes que están ahí en la mano y usted cámbiese de ropa, desacalórese, cámbiese de ropa y haga un refuerzo de las vías respiratorias. ¿Cómo? Es que yo no tengo gripe, pero usted debe prevenir y para prevenir se toma una o dos cucharadas del bronquijotae, porque el secreto de prevenir las enfermedades es ese, se valga la redundancia, la prevención no es otra cosa. La prevención no es otra cosa. Antes de que nos den las cosas de una enfermedad, nosotros debemos darle al organismo para que se pueda defender y nosotros no tengamos que padecer. El mejor, perdón que te interrumpa, porque es que si no, si no, se me vuela. El mejor alimento también para complementar con el fermento de guayaba, la vitamina C, la línea roja, para elevar las defensas es el polen. Esto sí es una machera. El polen es una machera que tiene los 22 aminoácidos. Es importantísimo consumir polen, es urgente. También es necesario que nosotros consumamos la vitamina C en abundancia. Porque la gente dice, no, que una vitamina C no, dos, tres vitaminas C es importante. No olvidemos que la vitamina C nunca se acumula y vitamina C que entra se gasta. Claro. Se gasta, por eso hay que consumirla todos los días. Es importantísimo para evitar y también los extractos, por ejemplo, de orégano, de ajo, de clavo, de laurel, que son maravillosos. Entonces consumámoslo siempre, una cucharadita, por ejemplo, cuando tomamos un agua de panela, le apliquémosle una cucharada de cada uno de estos extractos, apliquémosle un poquito de limón, tomémosle y verá que nos mantenemos siempre muy limpios los bronquios, los pulmones. Nos mantenemos muy bien. Exactamente. Quiero invitarlos para que nos cuidemos. Quiero invitarlos para que tengamos los extractos. Quiero invitarlos para que tengamos el bronqui J.E. Quiero invitarlos para que tengamos las seis fórmulas. Quiero invitarlos para que tengamos la línea roja. Quiero invitarlos para que tengamos los libros que se convierten en un bademe con una ayuda de prevención también. ¿Y dónde conseguimos todas estas maravillas? Obviamente ahí en la calle 63 de 2225, 2221, sector del 7 de agosto. Marcando los teléfonos, el 249-5406, el 548-8339, ya lo saben, ahí ustedes van a encontrar esos alimentos que van a ayudar a hacer medicina preventiva, que es algo que es muy importante. Mi doctora Linda, algo que también es clave es que cuando ya, digamos, han pasado una o dos semanas y la cosa no mejora, es importante asistir al profesional porque de ahí podemos derivar en una bronquitis o en una bronconeumonía. Y ahí ya hay que pensar en cosas serias. Y sobre todo hay que proteger a los niños, a los ancianos, porque muchas veces nosotros sí, tenemos la prevención nosotros, pero no nos importa qué está haciendo el niño, no nos importa qué está haciendo el papá, la mamá o los seres queridos que ya tienen alguna edad y con estos problemas viene una neumonía y para ellos eso es delicadísimo. Pero por favor, claro, es que una neumonía, una neumonía también puede desencadenar en una historia triste. En una historia triste, la muerte, para una persona ya avanzada, una neumonía casi es como la garantía a trascender. Claro. Es una cosa bien delicada y yo considero que tenemos que nosotros ser bien en eso, bien cuidadosos con nuestros seres queridos o con los niños y nosotros mismos, porque es que la vida, mire, la vida es tan frágil. Sí. La vida es un hilito. Y es muy cortica. Y es cortica, la vida es tan frágil, tan frágil, que con nada se puede reventar. ¿Y por qué no la cuidamos? Cuidemoslo con la alimentación. Démosle al cuerpo lo que él necesita. Qué rico, qué rico es nosotros llegar a los años, como dice Juan Carlos, los años dorados. Y que tengamos, que podamos descansar bien, que podamos comer, que podamos reír, que podamos compartir, que podamos estar con esos seres queridos, que podamos aportar las experiencias. Bueno, todo eso es maravilloso, pero cuidémonos. No juguemos con la vida. Con la vida no se puede jugar. Estoy de acuerdo con mi doctora Linda. No podemos darnos ese lujo. Ah, no, es que yo me compro eso, me voy a la farmacia, me compro tres cosas y listo, chao, hasta luego. Resulta que es que, si bien los químicos actúan muy rápido, dejan efectos colaterales, efectos secundarios. Esto hay que entenderlo. Entonces, yo prefiero lo natural, así me demore un poquito mi doctora Linda, tengo que decirlo, pero sé que la respuesta de mi organismo es muchísimo, pero muchísimo mejor. Yo estaba viendo en el libro, precisamente aquí, de Manantial de la Eterna Juventud, mi doctora escribe alimentos ricos en vitamina A para la gripe. ¿Cómo? ¿No es la vitamina C? Sí, es que la vitamina A también contribuye y la doctora nos cuenta acá y dice, precisamente, habla cómo alimentos ricos en betacarotenos ayudan a transformar en vitamina A lo que son las zanahorias, el extracto de diente león, el diente león, las verduras de hoja verde. Tienen la particularidad también de ayudar notablemente a hacer un refuerzo del sistema inmune. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, es que yo no encuentro, ya salí muy tarde y ya no tengo la guayaba. Si tienen ustedes en la casa un botiquín natural, se van a dar cuenta de la maravilla, cómo van a mejorar. Hay otra cosa que sí les quiero pedir y yo creo que los dos estamos de acuerdo en eso, mi doctora Linda, y es que algo que es importante es que si se hacen nebulizaciones tengan muchísimo cuidado con el cambio climático, que las ventanas estén cerradas, que lo hagan por las noches. Si no, 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 no. Se tienen que cuidar y ojalá lo hagan con tomillo, con poleo, con eucalipto, con esto. Sí, mire, el ajo y la cebolla también contribuyen notablemente. La limonaria, sí. Claro que el ajo y la cebolla se pone a ver muy a fuego. Sí, bastante. bastante, pero bueno si, le queda uno no, es un olor muy feo yo lo hice, yo sé y lo digo porque yo lo hice, yo soy de las que lo que aprendo lo practico yo lo digo porque es que yo lo pongo en práctica y si lo que dice mi doctora Linda es cierto uno termina expediendo dura que la noche no puede ni dormir, ese olor a cebolla se voltea y uish no, a mi me mandan se voltea al otro lado y olor a cebolla otra vez, se queda boca arriba el olor a cebolla se tiene, uno se para uno no sabe si uno no sabe si abrir las ventanas, si abrir la puerta uno no sabe, porque uno sabe que mejor la cebolla no bueno, déjemosle si señora tiene toda la razón, pero también contribuye digamos en el caso que vivamos solos si, ah pero si está solo si, pero no aún así no, Juan Carlos aún así no, mejor se la come bueno, muy bien, pero volvamos al capítulo y es que hidratarse mi doctora Linda es clave, hay que beber agua, las infusiones los caldos, hay que comer vegetales pero aquí, algo que es muy pero muy, pero muy importante pero súper importante y que no quiero dejar pasar es retomar el tema otra vez con el que abrimos el programa decirles a ustedes que la importancia de la hidratación cumple un papel clave que todas las seis fórmulas para los sistemas cumplen el papel importante hidratando eliminamos cuando hidratamos sacamos, alejamos las toxinas que es un capítulo que es muy importante entonces en esta justo en esta temporada todas las fórmulas de la uno a la seis juegan un papel pero súper importante mi doctora Linda así que ya lo saben ustedes los invito para que ustedes tengan todas las fórmulas de la uno a la seis para que tengan el bronquijota E para que tengan los extractos para que tengan la vitamina C para que tengan el fermento de guayaba para que tengan la línea roja que es muy importante el extracto de diente de león mire, es ser previsivos no es otra cosa para que ahora que estamos en esta temporada de lluvias de aguaceros de abril lluvias mil pues hagamos medicina preventiva y si acaso pasamos por el lado de alguna persona que tiene esa cepa de virus de gripe bien fuerte podamos pasar por el lado de ella tranquilamente y no se nos vaya a contagiar a nosotros uy sí porque es que la verdad uno va a cualquier lado si no es que la persona está estornudando está tosiendo sí entonces la cantidad de virus es pero fuertísimo y como hay gente que no utiliza el tapabocas no lo utilizan o estornudan y no se ponen el codo hay que doblar el codo y ponerse uno ahí el antebrazo ahí sí el tapabocas sí exactamente no es que lo que hablamos aquí nosotros para contarles a ustedes y esto no y abren la bocototo así de grande que comparece un caimán y eso la cantidad de virus que se van y uno va en el transmilenio y uno abre una ventana que están tosiendo que no pero para qué voy a abrirse y me voy a si usted calienta el virus el virus es más fácil de que le llegue a usted abren la puerta hay el choque térmico y tome para que lleve porque ahí sí la gripe sí se le pegó y eso eso es matemático al tercer día ya está en uno ya hace la se incuba ya ahí se desarrolla y al tercer día está uno con ese problema exactamente por eso la invitación es para que si en este momento usted quiere prevenir o si ya está pasando por ese trance refuerce su sistema inmune es lo mejor que puede hacer donde consigue usted todos estos alimentos maravillosos esta es nuestra casa principal que es la casa de ustedes ahí en la calle 63 de 2225 2221 sector del 7 de agosto marcando los teléfonos del 249 5406 el 548 8339 en Kennedy en la avenida primero de mayo 41G55 Sur de Agorala Compensar en Chía en el restaurante Luna Creciente mi doctora linda se nos está acabando el tiempo por el día de hoy decirle a la familia que haga medicina preventiva que es algo que es muy importante es lo más importante Juan Carlos ojalá que todos nosotros todo el pueblo colombiano todo el pueblo de Sudamérica se concientice que es mejor prevenir que curar es mejor prevenir que curar y de verdad que no olvidar el hígado no olvidar el extracto de alcachofa que es clave clave el hígado tiene más de 500 funciones no olvidemos nunca ni jamás eso démosle el extracto de alcachofa démosle la arcilla y la melaza démosle vitamina C démosle el fermento de guayaba démosle el fermento de piña y nosotros y los extractos nos vamos a a volver fuertes el bronquijota para que cualquier virus no nos afecte y menos abril que es un mes de lluvia aunque es el mes de los niños también tenemos que decir que es el mes de las lluvias el mes de los virus el mes de la de gripe a todas de neumonía el mes de qué de cuidarse es el mes de cuidarse no salgan no salgan porque qué no salgan porque está lloviendo afuera porque está lloviendo afuera acaban de enviar esto no salgan porque está lloviendo afuera el tiempo pasó aquí rápido ustedes son maravillosos mañana es el día de todos los oyentes queremos que ustedes nos llamen copiosamente nos digan cómo les parece el programa que les gusta como nosotros lo estamos desarrollando ustedes son los que mandan todos los viernes ustedes hacen el programa y que ustedes también entren a testimoniar los queremos mucho en línea directa con Judit hasta este momento en línea directa con Judit la cita diaria con la salud en una presentación de productos naturales JN la salud al alcance de sus manos